En la provincia de Buenos Aires, creemos en el derecho al hogar. Por eso, estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas. También creemos que el derecho a disfrutar es de todos y no solo de quienes pueden pagarlo. Por eso, 120.000 estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso. En la provincia, llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial, porque también defendemos el derecho a la producción, a nuestra producción. En la provincia de Buenos Aires, trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro. Hola, hola. Muy buenas noches. Y como digo siempre, qué felicidad estar en la radio y qué felicidad hacer radio. Soy Guillermina Rizo y todos los martes nos encontramos acá en 1220 AM Ecomedios. Esto es punto G, un punto de encuentro con la actualidad. Y le doy la bienvenida a mi compañero de equipo, buenas noches, Jorge Jiménez Gutiérrez. ¿Qué tal, Guillermina? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Por suerte acalorado. Acalorado. Acá adentro estamos bien, pero llegar fue un tema. Bueno, complicado. Y piloteando esta nave en la cabina de control, el mejor operador, ahí hace caras, Gerardo Subirana. Si él no estuviera, nosotros no estaríamos en el aire. Y bueno, hoy tenemos, como digo siempre, un programazo. Entrevistas, el punto internacional, el punto solidario, el punto psicológico. Así que no sé de dónde nos estarás escuchando, pero nos gustaría que nos cuentes, Jorge, las líneas de comunicación. El teléfono es 4325 1220. Si nos quieren dejar mensaje, lo pueden hacer en el contestador 5254 2353 y por WhatsApp al 1130 37 6895. Llegar estuvo complicado. ¿Cómo está el tránsito, Jorge? Y el tránsito más complicado aún. Hoy hubo muchas manifestaciones por el tema de los cortes de luz. Los vecinos cortaron en Díaz Vélez y Salguero, en Donato Álvarez y Paez, en Talcahuano y Lavalle también hubo un corte. En La Pampa y 11 de septiembre hubo un corte por los bomberos que hace media hora fue liberado. Pero en Juramento y Arcos hay un procedimiento de la Policía Federal y está la calle cortada hace como tres horas y es un caos todo el barrio de Belgrano. Bueno, la autopista Perito Moreno está con demoras y sigue el acampe. Prometen seguir un día más. Hay que ver qué pasa con la lluvia de esta noche. Estoy hablando de la acampe en la 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo y Acción Social. Dijiste lluvia esta noche. ¿Cómo está la temperatura? Y la temperatura está con unos agradables porque ya no sé... Es un caldero. No sé qué excusa ponerme para sobrevivir unos agradables 30 grados con una térmica de 33. Está pesadísimo. Impresionante. Estuvo mucho peor. La térmica llegó a 42 grados hoy. Aparte lo sostenido porque no es que vos decís, bueno, es un día de calor, dos, tres, después refresca. Y acá llevamos una seguidilla histórica. 15 días. 15 días con estas temperaturas. 15 días con estas temperaturas después de un febrero que rompió los dos récords. Rompió el récord de máxima desde la década del 60 y el récord de mínima también. Recordemos el 15 de febrero que llegó a nevar en las sierras en Córdoba. Y en Sierra de la Ventana, Sur, Provincia de Buenos Aires, Mis Pagos, también nevó. Así que bueno. Y bueno, vamos con el repaso de la semana. Mejor dicho, el repaso del día. Tuve un fallido de hacer el repaso de la semana. Los temas destacados del día. Recordemos que el pasado primero de septiembre se produjo el atentado a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y el detenido y acusado de intentar matar a la vicepresidenta habló. Habló. Zabag Montiel lo hizo desde el penal de Seiza, donde se encuentra detenido. Habló con C5N. Trató de desvincular a su novia, a Brenda Uliarte, que también está detenida, y a los otros integrantes de Revolución Federal. ¿Y qué es lo que dijo? Que él lo hizo básicamente porque le molestaba la situación del país. Cuando le preguntaron si se arrepiente de la acción, dijo no me arrepiento, y explicó que tenía cinco balas, que le tembraba el pulso, y que directamente la bala no salió. Pero asumió que tiró del gatillo, que la bala no salió, y que su objetivo era poner fin a la presidenta. Esta es una de las noticias del día. ¿Y qué más tenemos, Jorge? Y otra de las noticias del día que recién le estábamos comentando es las altas temperaturas y los cortes de luz. La sensación térmica superó los 42 grados, llegó a los 42 grados dos décimas, y los usuarios sin luz alcanzaron al récord de 160.000 usuarios en el día de hoy afectados en el AMBA. Estos son de acuerdo a los datos oficiales. Varias localidades bonaerenses y barrios porteños están sin suministro eléctrico por cortes programados o interrupciones en el servicio de alta, media y baja tensión. Si bien se conoció recientemente el caso de Monte Castro, cuyos vecinos hace dos semanas que están sin suministro, son varias la zona de Capital Federal, recién estábamos comentando los cortes, como así también el conurbano, sobre todo en la zona sur, en la zona de Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lomas de Zamora, Lanús, Cañuelas, y la lista sigue. Sigue. Sí, de hecho muchos usuarios se quejan de que llaman Edenor, Edesur, perdón, y el robotito es lo mismo que nada. Y otra de las noticias del día es que el INDEC dio a conocer la cifra de inflación del mes de febrero, 102,5% la interanual. Ya las consultoras lo venían anunciando y tuvimos un aumento en los alimentos y en las bebidas del 9,8%. Algunos están contentos con esto de que se perforó las tres cifras. Hoy hablábamos acá con Manuel en la previa, Manuel Marbaso, titular de la radio, decíamos Estados Unidos tiene una inflación del 10%, con lo cual en Argentina una del 100 en esta hecatombe mundial que se vive, es esperable. Es esperable. Bueno, sigue de la mano de la inflación. En pleno piquete, Tolosa Paz confirmó que se darán de baja 85.000 planes sociales. La ministra de Desarrollo Social apuntó contra el líder del pueblo obrero, Beli Boni, que dijo que el acampe no los va a recibir con el acampe y que se queja porque él no va a cobrar el 2% que cobra de los planes sociales. Bien, y también, esto se empezó a hablar ayer, es inminente el anuncio del Fondo Monetario Internacional sobre el acuerdo con Argentina. Se aguarda el comunicado, digamos, oficial que se va a conocer en las próximas horas respecto de las metas del cuarto trimestre del año pasado que se había formulado, ¿no?, que tiene el país. Hay una reformulación y, mirá, 140 horas de Zoom tuvieron en las reuniones preliminares que señalaron que la aprobación de la tercera revisión de las metas del programa habilita el desembolso de 5.200 millones y cambia la meta de reservas monetarias del Banco Central. De un momento a otro, esto se va a dar a conocer de manera oficial y se va a convalidar el acuerdo a nivel técnico que se va a conocer en breve. Y dice que el fondo sería más laxo teniendo en cuenta la sequía que está sufriendo la Argentina y también hay que ver qué pasa con las tasas de interés. Esto se va a saber en las próximas semanas y lo vamos a ampliar en el punto internacional porque tiene que ver con la quiebra de los bancos. Bien, y cortito, ¿qué se viene, Jorge, que ya tenemos entrevistada? Y en mayo el Estado dará de baja todos los subsidios de la energía a los sectores de mayor ingreso. Estamos hablando a los hogares con ingresos mayores a 572.000 pesos, dejarán de recibir todos los subsidios a la energía y luego seguirán por niveles escalonados. Quienes son del nivel 2 y nivel 3, en función de los ingresos, seguirán manteniendo los subsidios. Recordamos que ya se había aplicado el del gas. A partir de la fecha que vos haces mención, ya se le da, digamos, se termina el tema del subsidio para lo que es energía eléctrica. Quienes quieran registrarse lo tienen que hacer a través de la página en internet RACE. Y en este Nosotros Queremos Saber le voy a dar la bienvenida a la diputada nacional por Santa Fe, por el PRO. Estamos hablando de la contadora Germana Figueroa Casas. Bienvenida, diputada nacional Guillermina Rizó, la saluda. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenida y gracias por atendernos. Cuando yo pensaba en las preguntas, recordé a Castoriadis, que decía que cuando un problema se repite una y otra vez en la crónica periodística, tiende a convertirse en lo crónico de una sociedad. Y cuando uno mira un poco lo que pasa en Rosario, vino esta frase a mi mente. ¿Cómo está Rosario? A ver, Rosario es una ciudad, primero que nada, una ciudad de trabajo, con muchísima gente que todos los días hace de todo y sigue adelante a pesar de... ¿Por qué digo esto? Porque es horrible verla salir en las noticias por el tema de la seguridad. Pero es innegable, y yo ojalá pudiera decir que no, que no pasa nada en Rosario, pero en Rosario está pasando algo distinto que en el resto del país. Nosotros tenemos unos números de homicidios que no los tiene ningún lugar del país. Tenemos, además de eso, afectado el tejido social por amenazas a comerciantes, balaceras. O sea, realmente estamos en una situación que hace que necesitemos que el resto del país nos preste atención y que el Gobierno Nacional haga lo que no está pudiendo hacer el Gobierno Provincial. Eso yo le iba a preguntar. Acá las fallas de la Nación, de la provincia. Días pasados el Intendente intentó instalar un, digamos, una agenda por la positiva y después vino la amenaza a la familia de Antonella Rocuzzo. Entonces, yo creo que es un problema sistémico, pero me interesaría su mirada como legisladora y como santafesina. Mirá, la realidad es que hay dos tipos de delitos, ¿no? Porque nosotros, Santa Fe no dirió a la ley de narcomenudeo que hace que la provincia se ocupe de los delitos estos más típicos vinculados con el narcotráfico. Así que todo eso depende de Nación. Por lo tanto, como la base de todo tiene que ver con el narcotráfico, obviamente que las fuerzas federales, la justicia federales, están involucradas. Pero también está todo el tema de todos los crímenes conexos, ¿no es cierto? Que algunos, cuando hay una balontera, uno no sabe si es una banda de narcotraficantes lo que lo está haciendo o es un delito común. Entonces, se necesita que se actúe en los dos frentes, tanto en lo provincial como en lo federal. Y fallan las dos cosas. Ahora, cuando uno mira la evolución de los homicidios en Rosario, tuvimos bajas importantes a partir de 2016, digamos, hasta durante el año 2016, 17, 18, 19, bajó el crimen los homicidios. Entonces, digamos, parecía que se había encontrado un camino. Y ahora subimos y estamos más altos que el pico de 2013, 2014, que fue un momento de inflexión en Rosario. Entonces, sí, viene de hace tiempo, pero me parece que hay soluciones porque tuvimos una época un poquito mejor. Entonces, por eso es que se pide tanto las fuerzas federales. Porque hace unos días, la semana pasada, fue que de nuevo dos policías fueron encontrados culpables de ser parte de la banda de los monos. O sea, la policía provincial, por más que hay mucha buena gente y policías que trabajan y todo, pero hay muchos que se van descubriendo que son parte de corrupción. Entonces, por eso es que necesitamos también las fuerzas federales. Las dos cosas, pero la provincial está fallando. Buenas noches, diputada Jorge Gutiérrez. La saluda. Yo le quería preguntar a usted, en una reciente entrevista, dijo que hay un problema también en la distribución a nivel nacional, que solamente 6% del ingreso se envió a la provincia de Santa Fe y da como ejemplo a La Rioja, que recibió el 90%. Ahora, con ese presupuesto, desde la provincia, ¿qué medidas se podrían tomar para poder apaliar esta situación? Bueno, mira, en realidad, esto es lo que pasó en 2023, que nos mandaron solo un 6% y le mandaron a La Rioja el total. Pero fíjate, en 2022, ¿sabes cuánto se invirtió por habitante en Santa Fe en seguridad desde el Ministerio de Seguridad? 2.200 pesos. 2.200 pesos nos pone en la última provincia, o sea, la provincia que menos recibió por habitante. Entonces, eso demuestra que no solo no vienen las fuerzas federales que pedimos, sino que el dinero que se invierte en Santa Fe es el más bajo de todo el país. Y eso incluye también, por ejemplo, las fuerzas federales. O sea, cuando viene la gendarmería, hay gastos y eso se adjudica a Santa Fe. Lo pregunté al ministro cuando vino a la comisión y él me dijo que no era así y que me iba a mandar todos los números. Yo ahora le digo con lo que está en datos abiertos al presupuesto nacional, que lo carga el ministerio que dice esos números. Si luego el ministro me manda números que muestran otra cosa, se los diré. Hasta hoy, si nadie me prueba lo contrario, Santa Fe es la más perjudicada. Si no lo digo yo, lo dice también una fundación. No, 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 es solamente... Pero yo creo que lo que sigue entrando a los números, a los datos abiertos de Santa Fe. Perdón, del nacional a la parte de Santa Fe. Y desde el cuerpo legislativo provincial, ¿hay medidas que se están puntuales, que se están solicitando que Nación ejecute o que estén impedidos porque son leyes nacionales que no los permiten realizar? Mira, según el ministro, dice que antes los gobernadores no habían pedido ayuda. Dijo así, el gobernador Perotti estuvo en intercambio, así que pidió ayuda, pero debo decir que el gobernador Perotti también tiene fondos de seguridad subejecutados. O sea, en el presupuesto provincial, o sea, fíjese que es como una conjunción de lo peor de lo peor, porque la provincia no gasta todo el dinero que tiene para seguridad tampoco. Fasó la licitación de los chalecos antibalas para la policía, o sea, no se presentó nadie. O sea, realmente estamos en problemas de todos lados, ni provincia ni nación, ni en el medio, Rosario, que nos sentimos totalmente abandonados. Claro. Diputada, y la última. Uno cuando ve los monos, el Clan Alvarado, los Funes y demás, y ve las medidas que tomó, por ejemplo, el presidente Bukele. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, a ver, yo, es difícil opinar sobre situación en otro país, la verdad que las imágenes son fuertes. Nosotros, cuando hablamos del tema de las penitenciarías, que ustedes saben que muchos de los delitos y de las balaceras y de los asesinatos son ordenados desde las propias cárceles, la verdad es que lo que pretendemos es que haya una inteligencia en la penitenciaría, que se controle y que haya seguridad. La realidad es que también había prometido que se iba a hacer una penitenciaría federal para los presos así de más alta peligrosidad, porque también hay problemas con los guardiacárceles. La semana pasada también, cuando llegaba personal que iba hasta la cárcel de Piñero, que es una cárcel que está en el departamento de Rosario, en una localidad por fuera de Rosario, les tiraron balazos. O sea, el tema de las cárceles es un tema importantísimo que hay que analizar y que hay que ordenar desde ya. También hay presos de la justicia federal que son presos en cárceles provinciales porque no hay lugar. Claro. Bien. Bueno. Digamos, es, perdón, es de todo, ¿no? Porque la penitenciaría es la justicia federal donde también faltan completar juzgados. Es, obviamente, la pobreza y la situación de los barrios vulnerables también en la cárcel de Rosario. Es la educación. Digamos, son múltiples factores. Es la hidrovía. O sea, de todo. Ahora, si no empezamos por algún lado y cada uno aporta de donde se puede, nosotros del Congreso con las licencias que se necesitan, la justicia con lo suyo, el presidente nombrando las pernas que corresponden, la vicepresidenta en el Congreso haciendo la comisión bicameral para poder aplicar el sistema acusatorio que utilizaría la justicia federal de Santa Fe. Digamos, es como una tormenta perfecta donde están muchísimos actores y que somos como el centro de esa tormenta nosotros. Claro. Entiendo. Entiendo y le agradezco su tiempo, diputada. Ha sido muy clara en esta foto que nos fue describiendo de la situación que están atravesando. Muchísimas gracias por dejarnos difundir y plantear esto, a ver si logramos que, como dijo el presidente, que los rosarinos somos también argentinos. Éxitos en su tarea legislativa. Muchas gracias por llamar, el saludo. Era la diputada Germana Figueroa Casas, diputada nacional por Santa Fe, por el PRO. Nosotros queremos saber. Y nosotros queremos saber, y tengo un invitado, hay que placer presentarlo, él es Lisandro Bregant, es consultor de storytelling y narrativas públicas. Fundó Contar Distinto, que es una consultora que ayuda a personas y negocios a contar de forma amigable al cerebro ideas complejas. Así que le voy a dar la bienvenida. Buenas noches, Lisandro. Guillermina Rizó los saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Guillermina? Hola, Jorge, también, que sé que estás ahí en piso. Un gusto estar en el lado y conversar. Bien. A ver, ¿qué es esto del storytelling? Bien, ¿con qué se come? El storytelling es un anglosajonismo que usamos acá, que es contar historias, y que tiene como una raíz de base de la mercadotecnia. Yo te puedo vender más pañales, y te puedo contar y presentar, más allá de atributos racionales, de que el pañal absorbe tantas horas y demás. Entonces, el storytelling es una metodología de comunicación que utiliza las historias para impactar emocionalmente. Esa es como la respuesta más, si se quiere, más parcial, más de Wikipedia. El punto es que hay, por lo menos en donde yo trabajo con mi consultora desde hace varios años, hay una transición muy interesante hacia el narrar. El storytelling es una venta, ¿no? El candidato que vamos a ver ploteado por toda la ciudad, de cada ciudad, de cada... del país, como si fuera una caja de cereal, versus la construcción de una persona, un candidato, una organización, un vocero que narra, que comenta, que es una tahuelpa chupanqui, que es una narradora de rural, una persona que a través del tiempo va bajando glores, mensajes, un riego por goteo, que construye una percepción específica. Estoy un poquito más virado hacia ese lado, ¿no? No tanto del marketing político y del marketing de comunicación de empresas, sino más en la construcción de narradores que sean verosímiles para su comunidad. Bien, pero no puedo no preguntarte en un año de elecciones, porque, a ver, se ha comprobado que el voto es netamente emocional. Uno piensa que cuando va a poner ese sobre en la urna, estudió, analizó plataformas y las hubiera, cada vez hay menos, pero bueno, uno cree que hizo todo un estudio de mercado y hace una decisión racional, cuando lo que hace es una decisión netamente emocional. Con lo cual está comprobado que en el uso de las campañas políticas está muy utilizado esto de contar una historia. ¿Cuál es el caso más exitoso? Mirá, si tuviera que pensar un caso que es como también un poco foco y paradigma, sobre todo a nivel de la evidencia que recolectó, es el caso Obama. El caso Obama, Obama y el matrimonio Obama, por sobre todas las cosas. Tienen alguien ahí en las sombras, muy pero muy interesante, para aquellas personas que nos estén escuchando y les interesa estudiar sobre estos temas, voy a dejar una amiga, que es Marshall Gantz. Marshall Gantz es un tipo que debe estar pisando a los 70 años, una panza increíble, es profesor de Harvard, y es un tipo que dejó sociología por la mitad y se fue a investigar cómo construir narrativas para empoderar comunidades. Bueno, lo cierto es que él es el responsable máximo de la construcción de narrativas del 10 Wicamp, del Si Podemos, un poco el Cambiemos de Nuestra Época acá, una utilización un tanto mercantilista, y lo que hace básicamente en este gran caso de éxito de narrativa pública es repetir, como si le estuviéramos martillando un mensaje a repetición, a tortura, una y otra vez, no, es tratar de construir un mosaico de mensajes diversos pero alineados. La construcción de la narrativa de Obama es un caso de éxito muy pero muy importante. Y el otro día cuando, porque esto lo hemos hablado en off, Lisandro, y diste una explicación brillante, cuando el otro día el ministro de Seguridad dijo ganó el narcotráfico, Aníbal Fernández, ¿cuál fue tu lectura de eso? Mira, yo, primera asterisco, ¿no? No soy analista político ni especialista en comunicación política, sí lo que trabajo es en analizar mensajes, la estrategia del mensaje, no tanto a los mensajeros. Y lo que sí observé, observé dos cuestiones. Primero, soy rosarino, así que escuchaba muy atentamente a la diputada, tus preguntas también en la mesa, dos observaciones con lo que dijo Aníbal Fernández desde el punto de vista comunicacional. Uno, toda la plana política saltó afectadísima, diciendo, ¿cómo puede ser que esto renuncie? Y demás, una cuestión muy enervada. Y al mismo tiempo, y esto por territorio y por medios de comunicación, tengo doble evidencia, diciendo, el rosarino promedio, diciendo, tiene razón, tiene razón. El textual, lo que hizo Aníbal Fernández, que no es santo de mi devoción, fue impecable a nivel narrativo. ¿Qué dijo? Ganó el narcotráfico o van ganando. Esta cuestión de damnificar, volverlo un juego y un juego posible también de cambio. Y es algo que yo en mi Twitter también cuando lo escuché me trajo muchísima familiaridad con la jefa de narrativas de la NASA, cuando hace no mucho tiempo estallaron un asteroide que venía directo a la Tierra, no tenía peligro de extinción, pero era un simulacro muy interesante. Y cuando lograron tener esa campaña exitosa, tuiteó solo para aquellos que llevan el contador humanos uno, asteroide cero. Entonces, esta cuestión de damnificar, hacer jugable, cuestiones muy complejas, desde el punto de vista comunicacional, es muy efectivo y de hecho, a nivel territorio, prendió mucho lo que dijo Aníbal Fernández y a nivel político, causó un gran revuelo, pero bueno, claramente porque fue muy efectivo. ¿Qué tal, Lisandro? Buenas noches, Jorge te saluda y te voy a hacer una pregunta. Te estoy siguiendo muy de cerca lo que acabas de decir con respecto a Aníbal Fernández y del simplificar y polarizar también, llevarlo al juego de ganar, de perder. Ahora, hiciste un análisis del spot que hizo Horacio Rodríguez Larreta en el sur. Ahí, ¿cómo se estaría aplicando la simplicidad en el relato y el llevarlo a un terreno de competencia? Bien, ahí, pivoteo sobre lo que decís y una de las cosas que analicé, abuelo de pájaro, es que en una parte de ese video, en el medio de un paisaje bucólico y demás, utiliza, tengo el texto a la cama, ¿no? Dice, en cada lugar que voy, recojo lo mismo, ¿no? Recojo. Ahí, desde el punto de vista del análisis narrativo, uno no va diciendo recogí un papel del suelo, ¿no? Lo que hay ahí es una mala práctica de guión y es que no utiliza lenguaje natural. Así que ahí podemos ver, en algo muy sencillito, en una muestra muy, muy parcial, que lo que hay no es una construcción desde el territorio, desde las bases, si bien se trabaja en territorio, si bien se levanta por lo agregado al caminar, como quiere tratar de mostrar a una persona cercana a la reta, desde el punto de vista de esos detalles, se establecen conceptos, palabras, que se llaman en estudios científicos se llaman opacas. Borges mismo, decía, son palabras que detienen al lector, que tienen a tratar de descifrarlo. Bueno, ahí claramente podemos ver una mala práctica del esposo de la reta que casé muy abuelo de pájaro. Bien, entonces, el desafío pasaría por construir buenas historias y tocar las emociones, en definitiva. Sí, y yo creo, y Sermina y Jorge, que la gran clave de todo esto también es el tiempo, porque si hablamos de una buena práctica narrativa del contar, tenemos que pensar en un mosaico, ¿no? También podemos pensar como si fuera un gran rompecabezas. Si yo quiero decir, che, Lisandro es buena gente, quiero construir la percepción pública de que soy buena gente, no voy a llenar de chupetes en la 9 de julio diciendo, Lisandro es buena gente y trabajando, y yo declamando eso, sino que lo que hago, voy a tratar de hacer es tratar de ayudar a cruzar a una señora de la casa y se debe de la sienta una embarazada, generar pequeñas intervenciones comunicacionales y públicas diversas para que cuando demos cuatro o cinco metros pasos atrás podamos ver esa percepción construida. La clave para hacer todo eso es el tiempo y es un poco lo que no tienen y me ha pasado de trabajar tiempo atrás con equipos políticos ya nomás por decisión ya personal y familiar pero me ha pasado que lo que hay es una puja vertiginosa por el comunicar que no da tiempo a este siembra por goteo, esta cuestión lenta de construcción de percepción. Así que está difícil que haya una buena praxis narrativa en cómo hoy se plantean entre los búnkeres más importantes la comunicación de campaña. Bien, Lisandro, la gente que te está escuchando y quien te quiera contratar para construir hermosas historias ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, me encuentran googleando mi nombre Lisandro Obregant Belarga RGNT así que por redes nos podemos encontrar tranquilamente y contesto soy muy accesible en ese sentido así que si no también mi correo es mi nombre mi nombre apellido arroba gmail.com así que bueno y siempre a la orden y agradecido Jorge agradecido Lissamina por este espacio porque siempre es lindo conversar con personas inteligentes y afectuosas sobre esta forma Bueno, éxitos Lisandro un placer Igualmente que sigan muy bien ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Punto Internacional Y seguimos acá en AM1220 en Punto G este punto de encuentro con la actualidad y llegamos al punto internacional Jorge ¿Qué ha pasado? Estábamos esperando la tormenta en Buenos Aires y la tormenta cayó en Estados Unidos y fue en el mundo de las finanzas Bueno ya como todos saben empezaron a colapsar bancos el banco de mayor renombre es el Silicon Valley Bank pero en realidad empezaron dos bancos antes que fue el Silvergate Capital y el Signature Bank ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno el primero en colapsar fue el Silvergate Capital que fue golpeado por la crisis de las criptomonedas del año pasado ya quedó en clenque desde este momento desde ese momento y los depositantes empezaron a retirar los fondos y el banco dijo bueno yo hasta acá puedo responder el banco llamó a convocatoria de acreedores vende las acciones el banco dejó de existir eso sería como el más prolijo que pasó el Signature Bank tuvo le tiraron la oreja por tener mal manejo de fondo y lo grave es lo que pasó con el Silicon Valley Bank ¿Qué es lo que pasó? y voy a tratar de explicar un poco el contexto y puntualmente lo que está sucediendo porque hay muchos ejes de análisis con esto me metí en el fondo para decir bueno a ver como siempre impecable ¿Qué es lo que está pasando? bueno el Silicon Valley Bank como su nombre lo dice es un banco que está en el Silicon Valley que es en San Francisco al sur de San Francisco en California que es un banco que está asociado con las tecnológicas si ven el banco existe desde aproximadamente el año 2000 creo lo que ocurre es que ahora se estaba volcando más al negocio las criptomonedas no obstante gran parte de su porfolio de inversión está puesto en bonos inmobiliarios hay inflación en Estados Unidos por más que sea un 6% anual y estén todos escandalizados por ese número hay inflación en Estados Unidos esto lleva a que la reserva federal que hace las veces de Banco Central en Estados Unidos la reserva federal es el que asigna las tasas y cuando hay un periodo inflacionario lo mismo que sucede acá en la Argentina se elevan las tasas de interés eso se hace para que la gente siga confiando en su moneda y no se vaya a otros activos más atractivos depreciando la moneda y acelerando así la inflación me suena conocido totalmente bueno la misma receta en todos lados entonces ¿qué es lo que sucede? al aumentar las tasas de interés muchos inversores se vuelcan a tener su dinero en dinero a tener bueno sus ahorros en dinero porque está dando intereses eso está muy de moda lo que se llama ahora el el market money que sería el dinero contante y sonante dinero en mano dinero en descubierto que está dando intereses ya empezaron a haber cuentas acá inclusive sobre todo las cuentas de los bancos digitales dan un interés que es menor a un plazo fijo pero el dinero lo puedes mover en cualquier momento la gente se empezó a mover a esos valores al subir la tasa de interés la FED lo que hace es que los grandes ahorristas se desprenden de los bonos y los empiezan a vender y empiezan a vender los bonos inmobiliarios que es gran parte que tenía el ahorro este banco entonces el banco empieza a liquidar para pagarles a los ahorristas que quieren su dinero y llega un punto que se da cuenta que no puede que vendiendo todos sus activos no llega a cubrir los pasivos y ahí es que llama a a bueno a la entidad de control financiera de Estados Unidos lo que también sucede es que el banco avisa de esto y dice que lo va a solucionar dividiendo sus acciones o sea sacando más acciones del banco a la venta algo que Warren Buffett quienes lo conocen un gran inversor que se hizo millonario dijo que deberían estar presos lo que proponen dividir acciones es como decir tengo una acción la divido en dos de medio y salgo a venderlas así tengo más plata es una devaluación encubierta cuando dijo esto ahí salieron todos corriendo al banco esto pasó el viernes de la semana pasada salió a anunciar la fed con las veces de secretaría de comercio de Estados Unidos a decir esto no el tesoro de Estados Unidos salió a decir que van a van a salvar a los ahorristas de hasta 250 mil dólares pero a los accionistas y a los tenedores de bonos no eso no fue suficiente por eso tuvo que salir a hacer ayer Joe Biden a decir exactamente lo mismo hoy parece que la cosa se calmó igualmente están esperando porque la inflación si bien 6% para Estados Unidos es alta 6% anual se desaceleró esperaban un número peor entonces al ver esta buena noticia la tasa va a seguir subiendo pero no va a subir tanto entonces con esto porque ahí está el dilema es subo las tasas para frenar la inflación pero ahogo a los bancos chicos que es lo que está pasando ahora así que bueno esto se resolverá en los próximos en los próximos días y pues sabremos que va a pasar creo que la semana que viene tiene que decir cuál va a ser la tasa de interés la fed y eso también afecta a la Argentina que está pagando un interés por su deuda dos puntos internacionales breves en Ucrania derribaron un dron los rusos derribaron un dron norteamericano en el Mar Negro similar a lo que pasó con China la semana pasada y Ron DeSantis personaje que nosotros en este programa el año pasado dijimos hay que seguir de cerca que es el gobernador republicano de Florida que tiene todas las fichas como para competir a Donald Trump en un interno y poder ganar la elección nacional como republicano dijo Ucrania no es un tema vital para Estados Unidos así que bueno así están las cosas esto es una novela de muchísimos capítulos impecable Jorge muchas gracias punto psicológico y llegamos al punto psicológico y a ver empezaron las clases y hay un fantasma que vuelve al acecho siempre utilizo esta metáfora no respeta geografías no respeta clases sociales no respeta géneros edades estoy hablando de el bullying y a ver es un signo de nuestros tiempos si bien siempre existió lo que me parece que hay que mirar es la proyección a futuro de este fenómeno ¿por qué quiero hablar de esto? porque si bien cuando esto se empezó a mencionar eran hechos aislados el bullying es algo que nació con la institución educativa siempre estuvo presente lo que no se sabía era las consecuencias que esto genera a largo plazo entonces cuando hablamos de bullying y en esto a ver mamá papá abuelos tíos quienes estén escuchando es cuando alguien agrede a otro y ahora vamos a mirar este tipo de agresión de forma sistemática y sostenida en el tiempo ¿qué quiero decir con esto? que si de pronto llega un chico a la casa y dice mamá en la escuela me hicieron bullying una sola vez uno enciende prende las antenas luz de alarma dos tres veces cuatro cinco cuando esto empieza a persistir y a reiterarse ahí es cuando estamos hablando de la problemática de bullying los otros son hechos aislados ¿y por qué digo es un fantasma que vuelve con el inicio de las clases? porque si bien hoy se puede acosar a través del ciberbullying y de redes sociales y demás convengamos que el escenario escolar es el ámbito adecuado digamos para que es adecuado es el ámbito donde esto se lleva a cabo no es que sea el ámbito adecuado es el ámbito habitual mejor dicho entonces ¿cuáles son las formas que reviste el bullying? y de esto podría hablar horas y de hecho tengo un libro que se los voy a traer el próximo martes para mostrárselos hay ocho formas en las que el bullying se manifiesta ahora las voy a desarrollar pero yo ¿en qué quiero hacer hincapié hoy? que generalmente los modelos psicológicos han mirado la relación víctima-victimario o sea el que recibe bullying el que es blanco de bromas el que es golpeado el que es vapuleado y el acosador es un tema que salió a la luz a partir del crimen de Fernando Baezosa por esta barrita de rugbyers que si bien ahí no fue un caso de bullying sino que fue un caso de homicidio pero el grupo tenía todas las características de lo que llamamos buleadores entonces les decía siempre la temática se centra en víctimas y en victimarios pero ¿qué se descubrió en los últimos tiempos? que tanto víctimas como victimarios van a tener secuelas y daños psicológicas a lo largo del tiempo pero ¿cuál es el hallazgo de los últimos estudios? últimos estudios estoy hablando de hace 10 años porque los estudios no se hacen de un día para el otro que los espectadores tienen las mismas posibilidades de sufrir los mismos daños psicológicos entonces algo que uno siempre decía bueno hay que fortalecer por allí en quien está padeciendo la temática y ver de qué manera se lo ayuda a que salga de esa situación y también ayudar y deconstruir este modelo de relación en quien violenta una y otra vez a los compañeros o a los pares hoy tenemos que pasar a mirar en este grupo de chicos que es el que está siendo espectador y con la misma posibilidad de sufrir daños psicológicos este tema yo lo voy a seguir desarrollando pero quiero contar una anécdota una vez me consulta un papá y me dice Amparito me roba Amparito tenía 7 años entonces yo decía ¿cómo puede ser que Amparito te robe? ¿cuál es tu tu certeza para semejante etiqueta? entonces me comenta que Amparito de noche iba y le sacaba plata del pantalón entonces yo dije bueno ¿qué hace Amparito con ese dinero? Amparito en el recreo compraba golosinas ¿para quién compraba golosinas? para alguien que estaba acosando a una compañera ¿y por qué traigo el ejemplo de Amparito? porque Amparito era espectadora entonces para que a mí no me pase decía Amparito si yo le compro golosinas a quien agrede a quien está haciendo bullying a mí no me va a ser Amparito tenía miedo Amparito empezaba a ver a padecer secuelas de daño psicológico y de esta forma también afianzaba la conducta agresiva en quien estaba haciendo bullying entonces atención empezaron las clases miremos las conductas de los chicos les prometo que la semana que viene les voy a contar a qué tenemos que estar atentos y esto que empieza como un chiste el bullying nunca es un chiste Punto Solidario y llegamos al Punto Solidario último punto de la noche que rápido se pasó el programa y me tendría que poner de pie porque es un honor hablar con Juan Manuel de la Fuente Juan Manuel de la Fuente es el director ejecutivo nada más y nada menos de la fundación Pupi fundación de Pupi Sanetti buenas noches Juan Manuel Guillermina Rizzo te saluda hola Guillermina ¿cómo está? buenas noches buenas noches para todos gracias por atendernos y a ver sabemos que es la fundación de Pupi Sanetti ¿cómo se le ocurrió a Pupi armar esta fundación? bueno te cuento esto nace cuando Javier después de unos años de estar en Italia ya jugando y asentado allá cada vez que volvía al país veía la realidad y las dificultades que había él había comenzado a hacer algunas acciones solidarias en Italia junto con su capitán Bergomi que era en el primer momento capitán del Inter aquel lo acompañaba Bergomi hacía actividades solidarias bueno y a partir de ahí empezó a pensar en hacer algo en Argentina en el 2001 termina creándose la fundación la personalidad jurídica justamente en el 21 de diciembre del 2001 cuando el país uno de los momentos más difíciles del país qué fecha qué fecha ese día nos dieron la personalidad jurídica y bueno así fue como comenzó esta historia que ya lleva bueno casi 21 años de la fundación con diferentes programas y un crecimiento constante que han tenido durante estos años bien y a quién digamos cuál es el público en el cual ustedes impactan no hoy por hoy la franja etaria con la cual trabaja la fundación todos sus programas se abarca a partir de los 45 días de vida porque trabajamos con los bebés y las mamás a partir de los 45 días de vida y prácticamente todas las franjas etarias porque trabajamos con adultos mayores también en diferentes actividades trabajamos con el consumo problemático que abarca desde los 13 años hasta gente adulta entonces hoy por hoy abarcamos diferentes franjas etarias en un inicio solo trabajábamos con niñez y adolescencia pero bueno después las demandas empezaron a crecer y bueno la fundación empezó a accionar en diferentes edades ¿no? ¿qué tal Juan Manuel? buenas noches Jorge te saluda yo te quería preguntar puntualmente cuáles son las acciones que están llevando adelante y a nivel gubernamental si están recibiendo algún tipo de apoyo hola Jorge buenas noches ¿cómo estás? te cuento nosotros tenemos diferentes programas como te recién comentaba trabajamos en el programa Amor donde trabajamos con las mamás y los bebés a partir de los 45 días de vida hasta los 3 años hoy tenemos alrededor de 60 mamás que vienen con su bebé por las mañanas tenemos el programa alternativa de vida donde trabajamos con niños y adolescentes que abarca desde los 3 años hasta los hasta los 13 años acompañando todo el trayecto escolar donde funcionamos como un centro de educación complementaria donde los chicos asisten luego de ir a la escuela en ese programa tenemos alrededor de 120 chicos que asisten todos los días a la fundación tenemos el programa que trabajamos con la problemática del consumo donde es un dispositivo de vida un dispositivo integral comunitario donde asisten hoy por hoy una comunidad de alrededor de 150 200 personas porque hay diferentes talleres y actividades que que se dedican para la comunidad a diario a partir de ese programa también se desprenden 7 espacios dentro del municipio de Danús donde lo que hacemos es trabajar sobre la prevención y asistencia del consumo siempre en barrios vulnerables donde hay una oficina y un equipo de la fundación trabajando y bueno hay más o menos te hice un panorama muy rápido porque si no tendría muchas las actividades no tendríamos para hablar largo y tendido pero bueno ahí te hice un asunto rápido de cuáles son los programas que hoy la fundación lleva adelante y me interesaba saber también si a nivel municipal provincial reciben algún tipo de apoyo son tenidos en cuenta si la fundación hoy por hoy tiene un renom la trayectoria en la cual siempre se acercan y se quieren sumar a colaborar recibimos si algún apoyo del estado provincial del estado nacional a través de algunas becas de diferentes programas que se llevan adelante desde hace años a nivel municipal hay un vínculo bastante fluido con el municipio donde realizamos algunas acciones en conjunto no apoyo desde lo económico pero si hay un buen vínculo digamos y también tenemos buen vínculo con los municipios vecinos sea Avellaneda sea Loma de Zamora después de tantos años con ambos intendentes son amigos de la fundación siempre en cuanto pueden nos vienen a visitar y siempre pensando en alguna actividad en conjunto también entre los municipios y la fundación y también recibiéndonos muchas veces en los municipios vecinos con algunas actividades necesidades de la fundación Juan Manuel para los que nos están escuchando dónde está radicada la fundación porque hablamos de municipios vecinos entonces dónde están radicados y la zona de influencia la fundación tiene dos ejes digamos el desarrollo local que está es un estamos bien ubicados en todo lo que es alternativa de vida más amor estos dos proyectos que yo denuncié anteriormente donde trabajamos con un barrio particularmente que es remedio de escalada pero todo lo que enuncié que estamos en diferentes puntos del partido de la NUS nosotros tenemos embarcado con el eje del abordaje territorial donde nosotros extendemos los brazos y la fundación aparece en diferentes puntos del municipio trabajando con la prevención y asistencia al consumo problemático de sustancias entonces básicamente es todo el partido de la NUS pero el desarrollo local más amplio tenemos en remedio de escalada ¿y cuántas personas cuentan para trabajar y supongo que deben tener voluntarios? Sí hoy por hoy somos muchos como te digo la fundación y todo lo que he enunciado rápidamente en estos minutos es un trabajo a diario que profesionales voluntarios llevan adelante en el día a día hoy tenemos entre voluntarios profesionales contratados y demás talleristas profes que vienen a hacer diferentes actividades alrededor de 80 85 personas que están a diario trabajando en los diferentes programas que lleva adelante la fundación y te iba a consultar y bueno estás en todo tu derecho en decir no respondo a esta pregunta si es que te incomoda vos decís que recibieron la personería jurídica el 21 de diciembre del 2001 una fecha dolorosa para nosotros como argentinos con lo cual también tenés autoridad territorial porque ponen el cuerpo en el territorio para decirme al cabo de estos años la situación de la infancia de la niñez bueno ahora haces mención también a los adultos mayores estamos igual mejor peor cuál es tu mirada desde tu lugar como director ejecutivo de la fundación lamentablemente tengo que decirte que con los números que hoy tenemos mes a mes y que el INDEC y diferentes encuestas van diagramando vemos que los números son alarmantes cuestión que a nosotros obviamente a veces uno después de tanto trabajo y tanto hacer lo lleva por ahí a desalentar un poco y decir tanto tanto tiempo dedicado y no logramos y obviamente nosotros podemos modificar algunas realidades y como Javier y Paula siempre dicen que son nuestros fundadores basta que hayamos modificado la realidad de un solo chico una sola persona y todo el esfuerzo que se lleva durante todos estos años vale la pena pero obviamente que los números siguen siendo alarmantes porque esas necesidades que había en aquel diciembre de 2001 por ahí han cambiado en algunas cuestiones pero si habiendo tanta vulnerabilidad como en aquel momento lamentablemente hay todavía muchas cosas por hacer y hay que seguir revangándose y trabajando en conjunto para poder dar respuesta a estas necesidades de la gente Juan Manuel a ver estás al aire una vez al año que te entrevistamos y uno quiere aprovecharte al máximo porque siempre lo digo estas son historias inspiradoras y cuando a veces uno dice está todo mal hay personas como vos o como Javier que bueno llevan muchos años poniendo el hombro en esto vos hiciste mención al programa de adultos mayores mi pregunta es ¿vieron la necesidad y salieron con el programa o a partir de que la gente mayor se acercó generaron el programa ¿cómo surge ese? muchas veces y en este caso fue a demanda de la comunidad ellos mismos nosotros van generando espacios donde nosotros vamos acompañando desde lo deportivo por hoy tenemos una actividad deportiva que se está desarrollando que es Yucon donde ellos vienen y para que entendamos es como un volei adaptado para adultos y vienen dos veces por semana a hacer deporte toda la parte de alfabetización digital con lo que para ellos se les complica en una era donde todo es digitalizado entonces tratamos de acompañar en ese en esas dificultades que presentan y como te digo muchas han surgido de parte nuestra y otras por demanda de la comunidad muchas veces nos sucede que la fundación ha crecido a demanda de la comunidad en general y de los chicos siempre decimos los primeros 39 chicos que iniciaron en el 2001 en ese programa que es la alternativa de vida que hoy alberga 120 en ese momento eran 39 esos 39 del 2001 fueron creciendo y fueron trayendo diferentes demandas que traía el barrio y necesidades que había dentro del barrio ellos mismos fueron los que inspiradores en diferentes programas que fuimos llevando a cabo a lo largo de los años claro conocen las necesidades digamos información de primera mano exactamente bueno juan manuel donde que están necesitando y un mensaje final para la gente donde los pueden lo que necesiten a donde se deben dirigir o vías de comunicación las vías de comunicación son las que por hoy tenemos las redes sociales de la fundación public que obviamente las buscarán fácilmente o mismo la página www.fundacionpublic.org donde ahí también van a encontrar el mail para poder contactarse con nosotros volcar sus ideas los que tengan ganas estamos siempre abiertos la fundación la construimos entre todos y todos pueden aportar su granito de arena y sumarse a la a lo que nosotros siempre llamamos que es la cadena de valor solidaria donde cada uno puede aportar desde su lugar no solo desde un aporte económico sino desde una idea desde de su tiempo todos pueden ser donantes y todos pueden acercarse y ser partícipes de la fundación bien bueno Juan Manuel te agradezco infinitamente tu tiempo y gracias por estar siempre en Punto G no y gracias a ustedes gracias Jorge también ahí por permitiéndonos este espacio y seguir difundiendo y hacernos conocidos y que nos conozcan aún más y todo lo que llevamos adelante sin ustedes se hace más más difícil el trabajo gracias y éxitos muchas gracias Juan Manuel de la Fuente director ejecutivo de la fundación PUPI en este punto solidario donde siempre tratamos de traer estas historias de alguien que está tratando de dejar el mundo mejor de lo que lo ha encontrado Jorge ¿cómo está el clima? y el clima sigue con unos 29 grados y 32 de térmica y bueno se espera el alivio no quiero quemarlo como la semana pasada que dije que parecía que venían lluvias y al final no sucedió nada en mi favor voy a decir que unas gotas por la zona oeste en el viernes hubo pero bueno para mañana se espera una máxima de 31 y una mínima de 24 y tormentas eléctricas con 9,9 milímetros de lluvia con 80% de posibilidades para el jueves suben las posibilidades al 90% con 25 milímetros o sea se viene el chapuzón mínima de 23 máxima de 27 el viernes continuarían las lluvias 21, 29 sábado, domingo nublado y el lunes vuelven las temperaturas de 30 grados y nos hacen señas que llegamos al final gracias Gerardo por la impecable operación gracias Jorge por haberme acompañado gracias a los oyentes nos encontramos el próximo martes acá en AM1220 en punto G buena semana buena vida chau en la provincia de Buenos Aires creemos en el derecho al hogar por eso estamos construyendo 36 mil viviendas nuevas también creemos que el derecho a disfrutar es de todos y no solo de quienes pueden pagarlo por eso 120 mil estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso en la provincia llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial porque también defendemos el derecho a la producción a nuestra producción en la provincia de Buenos Aires trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro gobierno de la provincia de Buenos Aires derecho al futuro